Bienvenidos a otro boletín de noticias Martina Espinal les informa la República Dominicana alcanzó los 30 mil 619 contagiados con COVID-19 con los 855 casos positivos registrados en las últimas 24 horas y según el boletín número 100 del Ministerio de Salud Pública 6 personas fallecieron en esta jornada sumando 718 las víctimas mortales con 16 mil 666 recuperados Siga con Telecentro para estar bien informado